Beatriz cocina de verano Hola, adelante, bienvenidos, podéis pasar a Beatriz cocina con C de calor de verano Hoy os traigo la versión más sencilla de unos típicos dulces de pueblo, los huesillos de limón Si queréis la versión clásica también la tenéis en el canal Estos son sin limón y sin huevo Con tan solo dos ingredientes para la masa Hola, adelante, bienvenidos, podéis pasar a Beatriz cocina repostería rica, rápida y resultona Y en un momento a disfrutar de un buen dulce, porque no vais a tardar más de 5 minutos en tenerlos hechos Los dos ingredientes van a ser un yogur de limón azucarado, edulcorado, como prefiráis, el caso es que sea del formato habitual De 125 gramos, lo pongo ya en un bol con ese liquidillo, el suero, que además tiene muy buenas propiedades Tampoco se va a necesitar báscula, jarra medidora, porque este mismo envase me valdrá de medida Voy a usar esta harina de trigo especial para bizcochos, harina bizcochona, leondante, como también se le llama Que viene con levadura química incorporada, con lo cual no se necesita añadir La vais a encontrar fácilmente en los supermercados, también de marcas blancas Mirad, he puesto un envase repleto, que añado al yogur Y medio envase más Es decir, en total, un envase y medio Y ya solo queda mezclar bien, primero con espátula Hasta que sea manejable Al principio va quedando con esta textura Solo es cuestión de insistir Para que la harina comienza a empaparse del yogur Se vaya formando la masa Y en cuestión de segundos comienzo ya con las manos Que es como mejor se le coge el punto a la masa Al principio pegajosa, como veis Hay que seguir amasando Tened en cuenta que aunque similares No todas las harinas leondantes son iguales Si lo queréis más preciso, son 150 gramos Lo que se lleva Que pesar es siempre más fiable En cualquier caso, siempre se puede añadir un poquito más de harina A ojo, hasta conseguir la textura deseada Y que es esta Blandita, flexible Y que ya no se pega en las manos Espolvoreo la encimera con un poquito de harina Para formar ya los huesillos Voy a hacer seis Con lo cual Divido la masa en dos Y cada porción En tres Lo más parecida es posible Que salgan los huesillos Con un tamaño similar Y tan simple como Darles forma redonda Presionando un poquito Que compacte la masa Y ahora alargada Como si fuera un churrito Un poquito más de forma Sobre la encimera Que se maneja mejor Y hecho Sigo con el resto Que no se tarda nada Y alargada Último huesillo Y ya se van directos A la sartén Con aceite de girasol Abundante Y a una temperatura suave Para que no se arrebaten Vayan creciendo poco a poco Y esponjen bien desde dentro En nada que el aceite Comienza a estar caliente Los huesillos A su sitio Y así que se vayan haciendo Tranquilamente Y ya en su punto Los voy retirando Bien escurridos Del aceite A un plato Con papel absorbente Para que no resulten Grasientos Y así en caliente Para que se quede Bien pegada Opcionalmente Si se quiere Se le puede poner Un poquito de azúcar Así rebozados Sigo con el resto Y ahora os muestro Como quedan por dentro Huesillos de limón La versión Más rápida Y fácil Y con menos ingredientes Que no llevan huevo Que no llevan limón Y aún así Que buenos Y que tiernos Si os han gustado Estos huesillos Con solo Dos ingredientes Para la masa Os agradezco Un like Y un comentario Muchísimas gracias De corazón Por haber dedicado Este ratito A mi canal Por compartir el vídeo Por suscribiros Que es gratuito Me encantaría Que me dejarais En comentarios Si los vais a hacer Abrazo grande Y aquí os espero Mañana En el mismo sitio Y puntual A la misma hora No me faltéis Y no dejéis De hacerlos No me faltéis No me faltéis No me faltéis No me faltéis No me faltéis